Mi pensamiento es prisionero de agonía, al no tener tu sol de singular belleza y al oír tu hermoso himno en lejanía, mi corazón se estremece de tristeza. Mi país, mi tierra, mi amado Colombia, muy pronto todos gritaremos y diremos hemos vencido y nos volveremos a abrazar y todos diremos ha cesado la horrible noche, te amo Colombia. Si llega la noche, la libertad sublime, derraman las auroras de simple y simple luz la humanidad entera entre cuadernas vive, comprenden las palabras del que murió en la cruz. ¡Gracias!